qué tal amigos de su canal el salvador en el campo bienvenidos sean a este vídeo informativo hoy que tenemos un poquito de tiempo vamos a hablar de algunas de las razas que a veces solo los mencionamos y quizás no proveemos mucha información al respecto a veces en el entendido que muchos de los que nos ven por el otro lado pues ya más o menos conocen verdad así es que pero por si acaso y esto va a servir para intercambiar opiniones yo voy a decirles algo que hemos investigado sobre algunas razas de ganado y ustedes pueden poner ahí en los comentarios si es así como ustedes lo manejan o realmente no es de esa manera y así nos vamos a ir enriqueciendo porque yo me voy a valer tanto de lo que escuchado de algunos ganaderos como de hoy en la era de la información se puede buscar en google verdad ahí sobre el ganado por ejemplo ahorita quiero hablar del ganado de la raza guirolando así es que de eso voy a hablar y lo primero que yo encuentro es dice el guirolando es una raza de ganado originalmente creada en brasil y dice es una es una raza que resulta del cruce de otras razas holstein y guiro solo que con donde dice holstein dice algo así miren frisland holstein y la raza guir así es que ese es el guirolando y ya un poquito más ampliado dice el guirolando es una raza de ganado bovino creada en brasil como producto del cruzamiento de hembras puras holstein con machos puros guir guir lecheros o viceversa esto va pasando por diversos cruces que finalmente se logró estandarizar en el patrón racial de 5 octavos holstein más 3 octavos guir convirtiéndola en una nueva raza lechera y la ventaja que esta raza lechera es muy productiva en los climas cálidos porque está genéticamente adaptada a los climas cálidos así es que de hecho yéndonos a brasil imagínense hasta qué nivel ha llegado dice que en brasil está considerada incluso por las autoridades lo que sería el equivalente al ministerio de agricultura de brasil y para las asociaciones ganaderas la raza guirolando ha llegado a convertirse en la prioridad número uno para producir leche en clima tropical por lo tanto ha sido de interés aquí en centroamérica en los países como guatemala honduras el salvador por supuesto méxico la raza guirolando para que pueda haber en estos países pues importa el semen u otros materiales genéticos o el animal en sí verdad afortunadamente si hay en el salvador ahí después voy a ver si les consigo información para detallar mejor algo que escuchamos en este caso en alguna plática con don giovanni sorto de que hay también un guirolando que le llaman guirolando plus él se extendió muy bien y una muy buena explicación para no pecar la vamos a dejar así luego empezaremos mencionando más de eso de qué diferencia entre un guirolando normal y el guirolando plus en la información que quiero compartirles pues otras características de la raza guirolando es que sus índices de longevidad fertilidad y precocidad son muy evidentes en los cuales inciden en una excelente producción y reproducción tiene una descendencia muy numerosa comienza normalmente a los 30 meses de edad con el primer parto alcanzando un pico de producción a los 10 años y termina satisfactoriamente hasta los 15 años de edad eso es con respecto a la vida reproductiva y sobre el vigor híbrido de estos animales y aquí voy a usar una palabra la heterosis ya la vamos a investigar es uno de los mayores atributos de la raza ésta dice que la utiliza de manera más intensa sus cualidades en lo que se refiere a las razas puras bueno y dicho en palabras más simples sirve para que se adapte perfectamente cuando se cruza con la rusticidad de la raza guirolando y también con la alta producción de holste concentra las características de ambas en un mismo animal y así da una producción de leche rentable en el trópico